Este es el mercado de Acre, que también aquí hay unos vídeos, fotos, es decir, son fotos pasadas en un vídeo de las excavaciones. Y aquí otro vídeo más, también de los de los cruzados, marchando hacia Tierra Santa. Las guerras con Sulemán, con los mamelucos, en fin. Esa sería una representación de Sulemán. Ahí estamos con las cruces de los cristianos, cuando arrebatan la ciudad y cae la citadel. Hay varias películas al respecto de esto y documentales. Yo espero que se aprecie bien en el vídeo. Porque esto, como dije, es una proyección hecha en un muro. Las salas que construían antes eran guau. No escatimaban esfuerzos. Que no había nada de modernismo, ni grúa, ni electricidad, ni protección, ni nada. Y mirar lo que son estas salas y los siglos que ha durado. Mirar, mirar. Mirar las columnas. Aquí estamos viendo los cruzados después de la llamada del Papa Urbano II, que es cuando todos los europeos deciden venir a Tierra Santa, a Jerusalén, para liberar el santo sepulcro que estaba en mano de los musulmanes. Y a partir de ahí, bueno, este suelo sí... A ver, este es de madera, donde estamos ahora, ¿vale? Y este sí es original de la época. Este es con piedras puesto. Aquí tenemos también figuras representativas. Esto creo que es medieval, efectivamente. Y el suelo original, original. Estamos caminando por donde caminaban, caminaron los hospitalarios, los templarios, los mamelucos, los venecianos, los otomanos, tal vez los soldados de Napoleón. Estamos caminando por la historia. Aquí sí, ya volvemos a este caminito hecho de madera. A mí es que me encanta la historia. ¿A vosotros os gusta la historia? Espero que sí. En fin, lo que tratamos de mostrar es todo un poco, no solamente la historia. Tratamos de mostrar los mejores lugares de donde vamos, para que tengáis también vosotros una idea. Ahora entramos a la cripta. Esta es la cripta. Estamos abajo, 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 bastante abajo. Y aquí hay los cruzados más pudientes. Hacían, entre comillas, donaciones. Bueno, vamos a decir que pagaban. Pagaban bastante para ser enterrados aquí, que era el lugar más sagrado. La iglesia de San Giovanni. Y aquí vemos algo en el muro. Una procesión, ¿vale? Sí, la estáis apreciando, ¿no? De cuando iban a ser sepultados con toda la ceremonia y la religiosidad. Estos caballeros templarios que pagaban grandes sumas o, si os queréis ver de otra manera, hacían grandes donaciones para asegurarse el descanso eterno. Estas lápidas son del 1241. Estas lápidas son originales. Las lápidas, las tumbas, no sé si abajo están todavía. Bueno, lo que queda de las lápidas, ¿no? Hace bastante frío aquí, ¿eh? Y esta es la, la iglesia de, la capilla de San Giovanni. Aquí estoy mostrando. Bueno, la iglesia. Aquí dice iglesia. Pero, sí, sí. Tal vez perteneciente a la iglesia. Ahí está cómo se va haciendo. . . . Muy bien explicado todo, fabulosa esta visita, muy bien iluminado, que pena que no tenemos mucho más tiempo, si es una iglesia, aquí dice The Church, pensaba que era una capilla, pero no, es una iglesia, aquí mirar, si efectivamente, aquí, ¿os recordáis que dije que se celebraban banquetes y tal?, pues es aquí donde se celebran esos banquetes, son ocasionales, porque esto era el comedor, el comedor de los cruzados, de los templarios, y aquí vemos algunos platos, vasijas, que se utilizaban en aquella época, todo esto es original, ¿vale?, este es el comedor, mirar, yo creo que tendrá como unos 50 metros, por 40, si no es más, no soy muy bueno para los números, acabamos de descender al túnel, el túnel de los templarios, estaremos aproximadamente unos 10, 11 metros, entre 9 y 11 metros bajo tierra, hace mucho frío, estas son, el túnel, catacumbas, templarias, mirar, mirar, mirar la base de las columnas, catacumbas, templarias, nada que ver con las catacumbas de París, esto es otra cosa, ¿habrá fantasmas aquí?, no, yo no creo que haya fantasmas, hay buena vibración, yo no creo que haya fantasmas aquí, vosotros, ¿qué pensáis?, ah, por cierto, si os ha gustado el vídeo, reventar el botón de like, y recordar que cada viernes subimos un vídeo nuevo, para que vosotros viajéis con el signo Adventure, mirar, y seguimos, seguimos avanzando por los túneles, ahí que ya, yo estoy totalmente encorvado, o sea, hay que agacharse bastante, para no, porque no nos podemos poner de pie, esto que ven, con un candado, aquí, es porque, bueno, ahí, ahí, hay, eso, como que dobla para ti, y hay, tumbas y cosas, también aquí, hay unos vídeos, fotos, es decir, son fotos pasadas en un vídeo, de las excavaciones, que se hicieron, y que aún siguen haciendo, no tanto, porque ya, ya está todo, digamos, descubierto, pero, pero aquí, aquí están, y estos son algunos, de los objetos, que hallaron en esas excavaciones, a ver si aquí os muestro más, hallaron monedas, hallaron muchas más cosas, es decir, del periodo romano, del periodo romano, del periodo romano, del periodo romano, de muchos periodos, están las excavaciones, del periodo helenístico, del periodo persa, miren, miren, 800, no, 586 before Christ, o sea, antes de Cristo, que ya os dije, esto es, esta ciudad es, antiquísima, pero es antiquísima, y sigue, 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 en actividad, esto es, del periodo, de la edad de hierro, 1200 antes de Cristo, pero bueno, hay de, del periodo de los cananitas, 3000 antes de Cristo, os muestro, os muestro, os muestro, esto que es, esto que estáis viendo, 3000 antes de Cristo, como os quedáis, como os quedáis, aquí están las excavaciones, bueno, unas dos horas y media hemos estado aquí, en la, en la citadel, por la ciudad, templaria, da para más, eh, da para más, se puede visitar mucho más, yo espero que vosotros, hayáis disfrutado, como, como disfruté, porque, mucha información, y, 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 muy bien explicado, y todo, muy, muy bonito, también, también, también tienen un restaurante, pensaba que era solo un bar, pero también tienen un restaurante, y, y, miren, esta ciudad, es amiga de los gatines, que preciosidad, miren, que preciosidad, esos ojos, wow, y, ahí tenemos otro, que están acurrucaditos, miren, que gato más bonito, que gato más bonito, y este también, por supuesto, ciudad, es ciudad amiga de los gatines, es ciudad amiga de todos, este es el mercado de, de Acre, que ya no está tan concurrido por la hora, mejor, mejor, así vosotros podéis disfrutar, eh, mucho más, algunas tiendas están cerradas, otras están abiertas, pero, vosotros, vais a, a ver mejor, hay bares, hay restaurantes, hay pasillos, para perderse, y seguir perdiéndose, el signo Ardentur, os va a llevar por una de las calles principales, del mercado, del bazar de Acre, tenéis, el típico Abduzcan, aquí está, el Abduzcan, canela, café de todos los gustos, café blanco, café de peso, café de Etiopía, café de Costa Rica, café de Colombia, negro, tostado, en fin, eh, cafeteras, más especias, dátiles, nueces, ropa, souvenirs, del mercado de Acre, en Israel, salam aleikum, Button, azotar, venís, frutas, verduras, más frutas, gatines, ahí andan los gatines comiendo, gatines descansando, me encantan los gatines, gatines metidos en la basura, más frutas hay de todo y vamos a comer esto que no sé qué es exactamente no es falafel con carne dentro vale unos panes de cordero patatas fritas coa-cola encurtido cilantro tomate después veo que no de verdad tratamos de mostrarle lo más posible yo espero que vosotros estéis contentos os digo una vez más si os ha gustado revienta el botón de like y si eres nuevo suscríbete para que te podamos mostrar más aventuras y darle a la campanita de notificaciones e oh ¡Suscríbete!